Hoy cocinamos pescado al horno con patatas y lo haremos con una cherna pescada por nosotras. La cherna, o mero de fondo, es un pescado de mucha calidad. Aparte del pescado, también necesitaremos unas patatas, unos dientes de ajo. También podemos poner tomate y si son cherry todavía mucho mejor. También necesitamos medio limón y algunas hierbas aromáticas, las que tengamos en casa. Aceite de oliva virgen, sal y pimienta. Empezamos con las patatas, las pelamos y las cortamos a rodajas, no demasiado gruesas. Las ponemos en la bandeja del horno untada con aceite y encima ponemos la cebolla cortada a juliana. También añadimos un poco de perejil y unos dientes de ajo. Un poco de limón, salpimentamos, añadimos el tomate cortado a trozos y el pescado. Ponemos el pescado junto con las patatas porque el pescado es de un tamaño considerable y necesita unos 40-45 minutos de cocción. Si el pescado fuera más pequeño, primero hornearíamos las patatas unos 20 minutos y luego añadiríamos el pescado. El interior del pescado también lo sazonamos, ponemos un poco de limón y hierbas aromáticas. Lo aliñamos todo con aceite y tapamos con papel de aluminio. Lo entramos en el horno que tendremos precalentado a 210 grados. El tiempo de cocción será aproximadamente de 40 minutos. A mitad de la cocción retiramos el papel de aluminio y continuamos la cocción destapado. De esta manera conseguimos que las patatas queden un poco doradas. Entre 40 y 45 minutos las patatas deberían estar hechas. Las probamos y si no las dejamos unos minutos más. Ya lo tenemos. Un plato de pescado al horno fácil de preparar. Lo más importante es que el pescado sea muy fresco. La suscripción a este canal es gratuita. Si os suscribís, nos ayudáis a que nuestro canal crezca y recibís un aviso cuando publicamos las nuevas recetas. Gracias. Gracias.